La Biblia Hasta que llega el Diablo Diablo negro te vengo a regalar A gozo infinito, placeres sin igual Ropa, perfume, fama internacional Todos tus sueños los puedo realizar Cuidado que te coge el Diablo Síguelo bailando Cuidado que te coge el Diablo Síguelo soñando Cuidado que te coge el Diablo Síguelo bailando Y así te va a gustar ¡Bé, hey, hey! ¡Bé, hey, hey! ¡U-TRA! ¡U-Hasta que bucks el Diablo! Baby, baby, baby no llores Son necesarios los insabores Baby, baby, baby no sufras, sufras Levanta la frente, la tienes bien sucia Caite de borona, no te puede ni parar, corre, grita y llora Estás hecha de sal, no encuentras la salida, ese es el gran final Beba puta Beba puta Beba puta Hasta que llega el diablo Beba puta Hasta que llega el diablo Escucha mamacinas, el mi abo te va a hablar Cuida con esa lengua que te puede involucrar Y sus labios, sus encantos ya te pueden despistar Ahí muestran a tu maya pa' que dejes de asustar Presente todos, tengo la bondad Véname su alma, no se arrepentirán los secretos Preciado la luz, la oscuridad Los traigo en oferta al mayor y al de tal Cuidado que te coge el diablo, síguelo bailando Cuidado que te coge el diablo, síguelo soñando Cuidado que te coge el diablo, síguelo bailando Y así, te va a gustar Eh, eh, te va a gustar De verdad, eh, 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 te va a gustar Uuuuh Hasta que llega el diablo Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Hasta que me diga el diablo Te va a gustar Hasta que me diga el diablo